hola amigos como están y bienvenidos a un nuevo vídeo de roblox aquí estamos en el grandioso juego tower of hell un juego de parkour el cual tienes que pasar todos estos niveles en cierto tiempo no siempre son los mismos cambian cada vez que termina el tiempo así que ahorita que pasen estos 15 segundos empezaremos bueno ahora si empezó que se arme que se arme el primer nivel no se ve nada mal y ese rosa se ve muy muy hijo de hongo bueno entonces empecemos me dice por qué se me ocurrió hacer este vídeo sabiendo cómo soy en el parkour pero si la arma si la arma si la arma porque no siempre hay esperanzas bueno 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 vamos vamos si se arma esperanzas esa es la clave y pensar que existe literalmente una versión de este juego que son todos los niveles juntos nada más 15 personas han pasado ese juego y lo crearon hace un año obvio de los mismos creadores y por qué digo 15 porque ya lo bien donde ya vi el logro ok ok pero si no me imagino estar haciendo eso me volvería loco pero algún día lo voy a intentar por qué no el parkour me gusta sea bueno no y adónde adónde a me tapan a manches cuánto dio los niveles que se mueven desde esto bueno 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 aquí vamos y aquí caímos de hecho estaba de hecho estaba haciendo un juego que era de 2040 niveles de parkour y nada más me metí con una persona por el mame pero terminamos en el nivel 500 por por nuestra competitividad nada más entramos para para hacer unos 10 nivelitos y terminamos en el 500 oh nice 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 eso es todo eso es todo no no se movió para el otro lado el maldito y cuando alguien llega al final como a veces se pone por 2 de tiempo o se aumenta se ponen más niveles quiero saltar de aquí es más seguro es más seguro oh 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 maldita sea apenas puedo pasar el primer nivel santo dios ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ah nice 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 perfecto ese cuadro es troll ese cuadro es troll bueno creo que no la armamos a ver qué tal está el siguiente nivel a ver si la podemos armar pero bueno seguiré intentando para practicar para ver si me hago bueno en este cochinero vamos 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 ok 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 no manches no manches no manches no manches no manches tienes que dar toda la vuelta saltando con estas cosas moviéndose si se puede, si se puede ok ok no manches ok ahora si ahora si, sin errores perfecto, perfecto perfecto, perfecto más rapidez, más rapidez esto se mueve uuuh, uuuh, uuuh nooo, nooo, nooo ya estaba ahí, ya estaba ahí, ya estaba ahí ya estaba ahí no, aquí vamos de nuevo uuuh porque se murieron uuuh, ahí estuve a punto de caerme que, 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 que ah, fuck se puso por dos el tiempo ya que alguien llegó ray, ray, ray no manches por cuatro el tiempo tienes que estar bromeando maldita gente, no se puede esperar al menos hay que pasar el morado o lila, el color que sea ahora se me pasó ah, bueno gg, gg bueno entonces empecemos otro a ver que tal está este no manches se desaparecen esto es de, de rapidez vamos, 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 vamos ah ah, no me deja ver ah otra vez cosas que se mueven cuantudio esto ah bueno, 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 bueno este no parece tan difícil no, no es difícil pero, estoy imbecil jjeje no manches por que salta hacia atrás No, 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 no Por poco Cada quien ve el bloque En distintas partes No, ay no Si, estoy No se si es el juego O es No, no No, está desapareciendo Está desapareciendo, rápido, rápido Uy No se si vieron eso A ver, ahora si ya no me caigo Ya, ya no se que decir Ya no se que decir Oh, finalmente Ay, gracias a Dios Ah, fuck A ver si tú pasas de primero No, no 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 sean así Ya va a llegar alguien Espero que no se sumen niveles O sumente el tiempo Rayos, yo ahorita Podría estar con esas dos personas O tres más bien Festejando la victoria Por dos de tiempo Perfecto Por cuatro Perfecto Shit Si se arma, si se arma Tengo menos de un minuto Pero si se arma, si se arma Por ocho de tiempo Por ocho de tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No manches Bueno Y aquí vamos de nuevo No, chingues Y aquí vamos de nuevo Sinceramente Está algo la guía de este nivel Aquí no te puedes caer Aquí tampoco Aquí menos A ver, a ver ¿Qué rayos está pasando? Esto está muy lagueado Oh, ya entendí Bueno Eso no era lo que esperaba Pero bueno Con el lag no se puede saltar Es que miren esto Ay, ni sé para qué me río Estoy igual No, no recuerdo Cómo era el ProTowers No sé si es en menos tiempo O si son más largas O salen niveles más difíciles Me imagino que los traes Es que no entiendo Por qué no salta A veces Ya ven Es como si salta Pero se hunde en la tierra O más bien En este plástico Lo que sea Menudo lag Ni puedo subir Y esto Cómo quieren que suba eso Con una música Tan agradable Maldito juego Mejor hubiera hecho Un video De un nobi jodido Así quedó bien En vez de estar partiendo En cada simple nivel Bueno Y aquí vamos de nuevo No manches ¿Qué son esas ruedas? ¿Qué son esas ruedas? Haciendo algo sencillo ¿Qué? Ah Tienes que estar bromeando Ah Como no voltee arriba Perfecto Aquí vamos Esta sí la hacemos Esta sí la hacemos Ok ok Aquí voy a utilizar Y ahora sí Ahora sí Sin errores Sin errores Perfecto Uy Casi comete un error Ok 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo quieren que pasemos esto? Ah mira Uh No manches No manches ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quieren que lo hagamos rápido Porque si no Te tira este cochinero Oh Oh Sí lo hice Oh Ya le agarré Ya le agarré el truco Pero ya llegaron dos personas Adiós No No Ay no Vamos 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 Sí se puede Sí se puede Uh Ahí no salte Rápidos Perfecto Y por ocho El tiempo de nuevo Bueno Yo ya estoy cansado De esto Bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Espero no volver Subir un video De parkour Porque Me gusta el parkour Pero no soy bueno Para ello Así que Prefiero subir algo En donde Gane Así que Sí